Buenos días a todos. Bienvenidos al Centro Universitario de la Cruz. Estamos en la presentación de los candidatos a las elecciones. De mi parte, desea el mayor de los éxitos. Mi nombre es Karen Pizarro Camacho y soy la delegada electoral del Centro Universitario de la Cruz. Gracias a la compañera delegada. Un par de anuncios nada más. El día de hoy vamos a estar en el Centro de Tilarán a las 2.30 de la tarde. A los estudiantes recordarles que tienen hasta mañana para empadronarse por medio del entorno estudiantil. Contarles que el 31, el miércoles 31, realizamos la prueba del voto electrónico. Todo nos salió muy bien. Esperamos la participación de todos los funcionarios y los estudiantes el 16 de junio. Y vamos a arrancar la presentación con los candidatos para un puesto a miembro interno del Consejo Universitario. Gracias. 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 Muy buenos días. Alejandra. Compañeras. Compañero del Centro Universitario de La Cruz. Bueno, ustedes me conocen. Me llamo Gustavo Amador y estoy postulando para el Consejo Universitario como candidato a Consejal Interno. Estoy en la casilla 4. Yo me vinculé en la UNED en el año 2001. Ya tengo cerca de 16 años de estar trabajando en la UNED. Lo hice en primera instancia como jefe de la Oficina de Recursos Humanos hasta el 2008. Haber liderado esa oficina me permitió conocer lo que yo llamo el ADN de la organización de la universidad. Y desde mi cargo en la Oficina de Recursos Humanos tuve siempre una estrecha vinculación con los centros universitarios. Vinculación que se fortaleció a partir del 2009 cuando terminé mi periodo y me metí a la biblioteca porque, entre otras cosas, no tenía oficina. Y desde la biblioteca, en la Escuela de Administración, comenzamos a trabajar en actividades de extensión, de investigación y docencia. Y Alejandra, recuerdo aquí con mucho cariño como en este salón o como en la Municipalidad de La Cruz, ahí hemos colaborado con una gran labor de extensión universitaria que realiza este centro universitario. Tenemos alrededor de 120, 130 estudiantes regulares, pero aquí, por ejemplo, tengo conocimiento de la labor que se hace con el adulto mayor. Programas que hay para que ellos comiencen, tengan, rompan las barreras tecnológicas. Bueno, aquí hay anuncios que nos dicen de cómo este centro universitario se ha vinculado en un gran trabajo de acción social y de extensión universitaria en esta comunidad. Yo recuerdo con mucho cariño la capacitación que dimos a la Asociación Turística de la Playa del Jogo. Quedó pendiente una visita en sitio a ese lugar. Pero en esto ando, entonces, este conocimiento que tengo en los centros universitarios es lo que me ha permitido formular todo un plan de trabajo que ahora se los voy a compartir y que es lo que quiero impulsar desde el centro, desde el Consejo Universitario. Estamos a las órdenes y un gusto de compartir nuevamente acá, antes en labores docentes de investigación, hoy solicitándoles con mucha humildad el voto. Muchas gracias. Muy buenos días, estimada Alejandra, estimados compañeros y compañeras del Centro Universitario de la Cruz, estimados compañeros y compañeras candidatos al Consejo Universitario, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, estoy participando como concejal interno por la Vicerrectoría Ejecutiva, labor que he realizado en la Vicerrectoría Ejecutiva desde hace más de 18 años, en los cuales inicié en la unidad de mantenimiento, luego en la Oficina de Servicios Generales, y posteriormente en los últimos 10 años en la Comisión de Infraestructura y ahora en una unidad ejecutora de proyectos para, precisamente, darle apoyo a todo lo que es la cobertura de infraestructura a centros universitarios. De manera muy puntual, mi programa está ligado a lo que son los lineamientos de política institucional, en el capítulo 5, es donde se refiere, donde se deben más bien de derivar todas las políticas para poder darle respuesta a los centros universitarios. Y de manera específica, voy a leer en el programa de trabajo lo que hemos enunciado en esta campaña, y es apoyar las políticas orientadas para brindar al estudiante un servicio de calidad y eficiencia, por lo que se requiere la dotación adecuada de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, de infraestructura que ayuden al mejoramiento de las condiciones laborales en los centros universitarios. El propósito de este esfuerzo es para obtener una plataforma tecnológica y de servicio idónea para el desarrollo continuo y sostenible de los procesos académicos de extensión, de investigación, vida estudiantil y de acción social, lo que permitirá a los estudiantes, profesores y funcionarios, la posibilidad de desarrollar un ambiente universitario en condiciones de equidad. Paralelamente a este proyecto que estamos presentando para el Consejo, la segunda fase es el interés de apoyar lo que nosotros estamos llamando el proyecto denominado Financiamiento Bancario Dinámico para la Construcción de los Centros Universitarios que actualmente no tienen una sede propia, dentro de las cuales está incluido la cruz como uno de los procesos a poder desarrollar en los próximos años. De nuevo, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo y estoy para servirles. Buenos días, Alejandra, Karen, Liz, Mario y todas las personas que hacen posible que este centro salga adelante, que tal vez no están aquí porque están atendiendo afuera, un centro hermoso que deberíamos de copiar este modelo de construcción circular porque así es como hay que pensar la educación, como un proceso circular de unión con espacios de articulación. Yo considero que estar en un consejo universitario sobre todo tiene que ver con tener una perspectiva para la generación de políticas y hay algunos aspectos que para mí son prioritarios. Por ejemplo, pensar en que se trata de no dejar a los estudiantes solos, se trata de que antes de su matrícula, si sabemos que el sistema se va a caer, les avisemos y les digamos qué hacer. Se trata de la implementación de la tutoría cero para que ellos entiendan cómo es el sistema de educación a distancia. Se trata de hacer llegar los materiales antes de las tutorías. Se trata de hacer sistemas de evaluación que sean procesos de aprendizaje en sí mismos, es decir, que los estudiantes no reciban un 40 o un 60 sin saber qué hicieron bien o qué hicieron mal. Se trata de equidad, de acceso a los servicios en los centros universitarios, de que si uno está en La Cruz o está en San José no tenga una diferencia de oportunidades. Se trata de apoyar habilidades investigativas para que cuando hagan sus trabajos finales de graduación, sepan cómo plantear una investigación, cómo abordarla, que tengan recursos, que tengan una biblioteca, que tengan guía, que tengan orientación. Pero también se trata de proveer que los funcionarios tengan condiciones para brindar esos servicios. Por ejemplo, capacitación en temas específicos de mediación de materiales o de educación a distancia. Se trata de valorar puestos y cargas y funciones. Aquí hay funcionarios todólogos que les tocan muchas actividades. En centros universitarios principalmente tenemos esa situación. Se trata de regularizar las condiciones de interinazgo. Se trata de, para mí, establecer criterios para la toma de decisiones. En qué invertimos, qué es lo prioritario, qué es lo que urge, ¿verdad? Criterios para generar autonomía de las instancias, por ejemplo, un centro que tenga la autonomía para decidir horarios de tutorías, horarios de exámenes. Ustedes son los que saben las condiciones de los estudiantes en la comunidad. Se trata de fortalecimiento del tutor regional, como generación también de fuente de empleo para regiones que tienen mucha dificultad de acceso a empleo y posiciones estratégicas por el lugar donde están, hablamos de zonas fronterizas, de zonas con conflictos ambientales profundos. Los centros no sólo generan procesos de aprendizaje y enseñanza, sino también de extensión y de apoyo y de ser un espacio en la comunidad para articular una serie de esfuerzos. Se trata de que el consejo universitario apoye todas las gestiones para articular, para hacer cumplir leyes, para mejorar nuestro acceso al FES, para aumentar la cantidad de recursos que tenemos para hacer educación pública, que es un derecho humano y un bien de todos y todas al que nos debemos dirigir. Compañeros, vamos a proceder a que pasen los candidatos externos, para que los escuchemos a ellos y posteriormente a este proceso viene el espacio de preguntas y respuesta por parte de ellos. En el orden que les voy a dar, doña Leticia Hidalgo, en la esquina izquierda, luego Rodrigo Arias, don Fernando Castro y don Fernando Elizondo acá. Repito, doña Leticia, don Rodrigo, don Fernando Castro y don Fernando Elizondo. Gracias. Se van a pasar dos videos primero de dos concejales externos y después la participación de ellos. Gracias. 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 Buenos días, señores y señores. Mucho gusto de estar aquí. Para mí es un privilegio participar de este proceso. Les he contado que al decidir entrar en este proceso, yo me estoy reinventando porque estoy haciendo un montón de cosas que nunca he hecho. Gracias. Pero yo creo que así como nos reinventamos las personas, tenemos que reinventar las instituciones. No puede ser que seguimos igual y que no vamos mejorando. Mi lema es avancemos juntos para el progreso porque si no avanzamos, entonces estamos en la tecla, yo llamo la tecla pausa. Nos ponemos en pausa y nada de lo que hagamos significa un avance. Yo soy Leticia Hidalgo Ramírez, soy trabajadora social y administradora pública. Tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. Y he trabajado en la Universidad de Costa Rica, en DEIS, Naciones Unidas, en instituciones públicas y en la Universidad Nacional y algunas universidades privadas. Y esta experiencia mía de trabajo es la que yo quiero llevar al consejo. Yo realmente con la universidad, con la UNED no tengo, no he tenido ninguna relación. Soy candidata externa externa, no tengo ningún compromiso con nadie internamente en la universidad. Así que mi único compromiso es con los funcionarios y el mejoramiento de la calidad de la educación para los estudiantes. ¿Qué le puedo yo? Eso es lo que yo le puedo ofrecer. ¿Verdad? Y yo creo que a lo largo de estas visitas que hemos hecho, hemos visto que hay muchas poblaciones excluidas. Mi plan de trabajo tiene que ver con las personas con discapacidad, pero he visto personas indígenas excluidas, personas de zonas geográficas retiradas, también excluidas. Y entonces, ese es mi compromiso. Luchar por que todos los estudiantes tengan igual acceso a la educación. Somos nueve candidatos externos, todos son hombres, solo yo soy mujer, y por eso les pido que voten por cualquiera de mis compañeros, que todos son muy capaces, y por mí, para que tengamos equidad de género. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros del Centro Universitario de la Cruz, estudiantes y compañeras y compañeros candidatos al consejo. A quienes siguen la transmisión por internet, o como se esté transmitiendo. Mi nombre es Rodrigo Arias Camacho, y soy candidato a ocupar un puesto en el consejo universitario. Lo que conocemos como miembro externo del consejo universitario, es una posibilidad que la UNED le da para que la comunidad nacional tenga tres representantes en el consejo universitario. ¿Qué aporto? Aporto, y eso es lo que ofrezco en este proceso electoral, conocimiento profundo de la universidad estatal a distancia. Tuve la oportunidad de trabajar 26 años en la UNED. Hace 8 años que me retiré de esta institución. Los últimos 10 de esos años, fue en la posición de rector de la UNED. Lo cual, además del gran privilegio que es ocupar esa posición, le permite a uno un conocimiento muy profundo de todo el quehacer institucional. Y esa es una experiencia que ahora, desde el consejo universitario, considero que puede ser muy valiosa para construir los acuerdos que la universidad necesita en esta nueva etapa de su desarrollo. Porque la UNED se ha estado reinventando siempre a lo largo de los 40 años de existencia. Y los centros universitarios han ido a la par de ese proceso de renovación de la universidad. En estos momentos, he dicho insistentemente, que vivimos un tiempo propicio para la educación a distancia. Donde, efectivamente, el desarrollo de la humanidad nos permite aspirar a que se haga cierto el que el estudiante pueda aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Y la UNED tiene que desarrollar las aplicaciones, las diferentes actividades necesarias para que esto se materialice en productos, en servicios, en materiales educativos, en apoyo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, y específicamente el área de aprendizaje, que es donde nuestros estudiantes se concentran, donde desarrollan su proceso de aprendizaje para ser profesionales que sirvan al país y para su propio beneficio. En esa parte tiene que concentrarse la UNED y aprovechar las ventajas, las oportunidades que el mundo actual nos facilita. Para eso hay que tener conocimiento de lo que es educación a distancia, hay que estar íntimamente vinculado y comprometido con la razón de ser de esta institución, de llevar educación superior de calidad a todos los habitantes del país, en todas las regiones. Y ahí los centros universitarios tienen un papel muy importante que cumplir y tienen que desarrollarse a la par de ese avance que... Gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a los compañeros de la UNED, estudiantes y funcionarios, los compañeros candidatos y a quienes nos escuchan y nos siguen a través de los sistemas de comunicación inalámbrica que la UNED hoy tiene. Rodrigo decía que le ofrezco yo a los participantes en el proceso electoral en mi condición de candidato. Yo soy Fernando Castro Ramírez, tengo una carrera académica bastante larga, fui profesor de la Universidad de Costa Rica, donde tengo la categoría de catedrático en administración de la educación. En esa universidad fui director de la Escuela de Artes Musicales y decano de la Facultad de Educación. Pero también en la Universidad Estatal a Distancia estuve vinculado desde el inicio, desde la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Conocí el proyecto y apoyé la iniciativa y busqué votos para que la ley se hiciera una realidad. Y participé en la negociación con diputados que no estaban de acuerdo en la creación de una universidad, como la entendemos todos, una universidad para estudiantes que tienen la posibilidad de hacer una carrera universitaria, porque algunos diputados, entre ellos uno de gran recuerdo en la historia política del país, don Arnoldo Ferreto, diputado del Partido Pueblo Unido, se oponía tenazmente a que se creara una universidad. Él quería una institución dedicada al público no universitario, a quienes no han terminado la educación secundaria o la escuela primaria. Y el presidente Oduber, que era el presidente de la República entonces, estuvo de acuerdo en ceder ese argumento al diputado Ferreto, y por eso el artículo 2 de la ley de la UNED contiene una obligación de la universidad de desarrollar programas dirigidos a esa población. De manera que los programas de extensión tienen una direccionalidad en cuanto al público que va dirigido. Ahora yo espero que en la etapa de preguntas podamos tener oportunidad de ampliar cuál es la propuesta que yo tengo para los electores. Muy buenos días, doña Carla y Alejandra y demás funcionarios de la sede de Santa Cruz. Mi nombre es Fernando de la Cruz, disculpen. Un lapso porque quiero destacar, además voy a aprovechar ese lapso para destacar algo que ustedes no conocen. Tenemos 38 centros universitarios, solo 10 centros universitarios en la presente matrícula, aumentaron su matrícula en más de un 5%. Y solo de esos 10, 8 superaron el 9%. Entre esos está la Cruz. La Cruz está en el segundo lugar entre todos los centros de Guanacaste en crecimiento. Mi formación académica abarca desde la formación de grado por grado. Trabajé en la Universidad Estatal a distancia de sus inicios por más de 30 años y seguí posteriormente en el campo de la educación virtual, trabajando en educación superior privada y para organismos externos. Y también he vivido las congojas de estudiantes por dos de mis hijos estudiando en la UNED. Cuando se encuentran con choques entre materias, con tutorías que no se ofrecen porque no se alcanza la matrícula mínima para enviar un tutor. O como en este cuatrimestre, donde prácticamente la matrícula estaba bloqueada por servidores ya saturados. Yo siento que la UNED tiene que reinventarse, he usado ese término. Y digo que también le falta utopía y pragmatismo. Demasiados procedimientos, demasiada rigidez en los procesos. No puede ser que el promedio de graduación de los estudiantes supera los 7 años. La identidad funcionaria está muy alicaída con casi mil funcionarios interinos, 600 funcionarios tutores con más de 5 años interinos. Entonces hay una realidad que la universidad tiene que planteársela seriamente. Y por eso, yo espero ahora en el proceso de las preguntas y respuestas, indicar un poco más de lo que hay que hacer. Aquí hemos dicho que estamos en el momento justo para señalar cosas. La web 2.0, quiero señalar solo eso, tiene más de 10 años lo que tiene que ver con redes sociales, videoconferencias, etc. La UNED solo tiene dos carreras virtuales, o virtualizadas más bien, de toda su oferta. Y sin embargo, en los teléfonos celulares está todo el mundo digital. Y nosotros no hacemos uso de él, no hacemos uso de él. Insistimos en una presencialidad que prácticamente se llama distancia porque tiene 38 centros. Pero se obliga a estudiantes a ir a tutorías a otros centros. Estudiantes de Pavón viajando 8 horas ida y vuelta hasta el centro de San José para ir a una tutoría presencial de dos horas. Eso no puede ser. La realidad del estudiante necesita ser considerada en la UNED. Compañeros, tienen el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a pedirles a los candidatos a concejal externos que se mantengan en la mesa principal. Les planteen las preguntas y después pasamos a los internos. Un poco por el espacio que tenemos. Entonces, para que no estén todos amontonados y que podamos ver el orden de quienes están participando para las elecciones, que lo podamos hacer de esa forma. ¿Les parece? Abrimos el espacio. ¿Quieren hacer las preguntas por papelitos o directamente? ¿Quién quiere iniciar? Buenos días. Disculpen la demora porque vengo de muy largo, me dejó el bus. Y bueno, un lío, un lío. Mi pregunta era esa muy importante, perdón, se me olvidó. Don Fernando, que usted hablaba sobre el desplazamiento de los estudiantes. Como estudiante, me quejo. Me quejo porque cuando yo entré a la universidad, dije, distancia, estudio en mi casa, incluso mis hijos se acostumbraron que yo pongo un rótulo en la casa, mamá en la universidad y yo estoy adentro en la habitación. ¿Ya? Entonces, yo saben que esas horas es como que si mamá estuviera en cualquier universidad, bueno, en cualquier parte donde esté la UNED, ¿verdad? Y que hasta que mami salga a su recreo, podían venir a mí. Hoy en día, así tengo disciplinado a mi esposo. Sí, porque tuve que dejar de estudiar por ciertos años para formarme un poco la vida personal, que me hacía falta y retomé los estudios. Pero ahora que vuelvo, un montón de modernidades, bueno, cosas novedosas para mí, que no las tenía cuando yo estuve hace siete años atrás, me han llenado de mucha satisfacción. Me hablan de una plataforma, Dios, ¿con qué se come esto? Mandé varias cartas solicitando ayuda, ayuda, no voy a hacerles el asunto largo, pegué contra paredes hasta que una funcionaria de este lugar me ayudó. Tuvo la gentileza de coger su tiempo y por teléfono, porque yo vivo en la montaña, y por teléfono me ayudó. Lo mismo que hizo ella me lo pudieron haber hecho en el famoso PAC, ¿verdad? Ahora viene, somos a distancia. ¿Qué concepto tienen ustedes como administradores, como funcionarios de la UNED? ¿Qué es distancia? Para mí distancia no me duerme de mi casa, excepto para venir a hacer los exámenes, a mi centro, que es el centro que yo escojo por ubicación, no el que ustedes me dispongan. Porque hay que ver factores económicos, hay que ver muchas cosas. Distancia. Me piden un trabajo que yo busque en un pueblito de la montaña, entidades que estén, ya sean privadas o públicas, que estén dedicadas a las discapacidades de los estudiantes, y principalmente en autismo. Yo me quedo a ver en mi entorno, que solamente montaña veo, y les escribo, solamente tengo una escuela, una escuela, y he hablado con la directora y no hay niños autistas. Y vengo aquí y hablo con mis colegas, con mis compañeras de las escuelas, y no tenemos niños autistas, ¿hasta dónde tengo que desplazarme? Liberia. Y si no hay en Liberia, tengo que ir a Punta Arenas. Eso es ilógico. Mandé mi queja, bueno, mi queja no, mi sugerencia, de por favor, sean un poco, porque muy bonito. Señores, yo soy una calidad de docente, me he formado en la UNED, y he creído ciegamente cada palabra que he leído de sus libros. Y me siento muy orgullosa, estuve en España, fui a conferencias, hice cursos, y no tuve nunca que tocar un libro, ¿por qué? Porque todo estaba aquí. La UNED ya me lo había enseñado. Y no soy un genio, ¿eh? No soy un genio, sencillamente me siento orgullosa de la clase de materiales, de planeamientos, y todos los contenidos educativos que me ha dado la UNED. Pero, volviendo a este tema, no puedo, no puedo tolerar que se le exija al estudiante hacer cosas que están fuera de mi control. ¿Qué quieren? Que mienta. Yo puedo ir a una escuela y decirle a un director, qué sé yo, póngame sellito, por favor, necesito sellito para entregar un trabajo. ¿Es correcto eso? No es ético, no es ético, pero me están obligando a buscar una medida así, porque yo no me voy a trasladar hasta Punta Arenas, ni me voy a trasladar hasta San José para buscar a un niño con autismo. Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué van a hacer ustedes para solucionar el desplazamiento? Que las medidas pedagógicas sean un poco más objetivas y piensen que habemos estudiantes que vivimos en la montaña, que no tenemos centros con costos, uno público, menos vamos a tener privados. Eso es, Johanna Ugalde, para servirles. ¿Alguien más? Alejandra Chacón, administradora del Centro Universitario La Cruz. Mi consulta es, ¿qué han pensado para generar políticas que fortalezcan los centros universitarios desde sus diferencias? Porque las políticas se han generado, y como lo explicaban ahora, con normas, si no hay 10 estudiantes, no hay tutorías, si no hay... Y este centro universitario, con 120 estudiantes por cuatrimestre, ha sufrido esas políticas, bueno, desde que yo ingresé a trabajar a la universidad, lo he podido ver cómo hay políticas para la mayoría y para donde hay más. Generalmente los centros del gran área metropolitana son los centros de mayor población estudiantil y con los que cuentan con más servicios. que no hay estudiantes, pero esta es una universidad que nació para las zonas rurales. Y las políticas favorecen otras acciones, ¿verdad? Entonces, no digo que en otras zonas no hayan estudiantes que vienen de la ruralidad, no digo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué políticas han pensado generar para hacer esas diferencias que permitan conocer el perfil de los estudiantes? Porque la situación que explicaba Johanna es, ¿verdad? Una tarea muy, digamos, una descripción de lo que tenía que hacer muy del escritorio. Quizá, ¿verdad? ¿Cuántos centros en el país hay especializados? Eso se habrá tomado en cuenta para poder decidir una acción de esta. Si un estudiante va a contar con los recursos para hacer el desplazamiento. Si hay facilidades para desarrollar ese trabajo. Si hubiera una opción B. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo a partir del desconocimiento de la población estudiantil se han generado políticas que no funcionan para hacer crecer y para generar permanencia estudiantil? Quería comentarles que este centro nos hemos dedicado a sostener la matrícula, a sostenerla y ese acompañamiento al estudiante. ¿Por qué? Este cuatrimestre tenemos una tutoría. Porque tenemos un tutor regional. Pero hay cuatrimestres en los que no hay nada. Sebastián tuvo problemas para conectarse hoy, ¿verdad? Ok. Esos problemas... Si le decimos al estudiante, virtualicemos. Perfecto. Pero si su centro universitario no cuenta con los recursos tecnológicos para ofrecer esos servicios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué han pensado? ¿Verdad? Como los políticos, yo sé que hay muchas cosas que son de la administración, pero las políticas tiran las directrices para ejecutar las acciones. Gracias. ¿Alguna persona? Gracias. ¿Alguna persona? Mi pregunta, bueno mi nombre es Karen Pizarro, va enfocada en... Mi pregunta va enfocada sobre la capacitación de los tutores en trabajos finales de graduación. En mi caso a mí me preocupa mucho la carencia de acompañamiento y guía adecuada para el estudiante que está en el trabajo final de graduación. Se nos han presentado casos de estudiantes que se sienten tan decepcionados que ya quieren dejar tirado su último esfuerzo para poder recibir su título de licenciatura. Entonces me gustaría saber cuál es la estrategia, si en verdad se está dando la capacitación que el tutor debe recibir para orientar de forma adecuada a ese estudiante, el cual la universidad es de calidad y nos está dando el acompañamiento excelente y adecuado para que el estudiante salga muy satisfecho de la UNED. ¿Alguien más? Bueno, muy buenas. Yo creo que yo no ocupo micrófono, pero no importa. Mi nombre es Lizbeth Vanegas. Lizbeth Vanegas. Liz, Lizbeth Vanegas. Bueno, la consulta que yo tengo es, por ejemplo, hablamos muy bonito todo en cuanto a tecnología, en cuanto que el estudiante se tiene que incluir a todos los medios tecnológicos que hay. Estoy de acuerdo, vamos hacia la era tecnológica, pero, si hay un pero. Primero, hemos, por ejemplo, pensado en las personas, ya como yo, ¿verdad?, que han estado estudiando. Bueno, yo sinceramente ya, gracias a Dios, terminé. Deseo reintegrarme, pero no lo hago por pereza. ¿Pereza a qué? Pereza a saber que hay libros que me lo están ofreciendo Internet. Para mí, a mi edad, es muy difícil tener que bajarme un libro y leerlo en una computadora. Para mí, es más rico agarrar un libro, cruzar sus hojas, deleitarme de leer ese libro. Pero, últimamente, he visto a muchos estudiantes aquí que se quejan y dicen, pero, ¿cómo es posible que no me dan el material? Le digo, sí, su material está, pero está en Internet. Búsquenlo en la web. Y, además de eso, saber que donde usted bajó ese libro, solamente ahí lo va a poder leer. Que si yo vengo y bajo aquí en una computadora de la UNED, porque nos pasó el cuatrimestre pasado, no sabíamos nada, nos mandaron los libros de Internet, nadie sabía cómo se tenían que trabajar. Y una estudiante, como viene aquí, lo bajó en una computadora que mantenemos de la Asociación de Estudiantes, para ellos. Y resulta que después ella quiso abrirlo en otro lugar y no pudo verlo, porque ya estaba para ahí. Entonces, se bloqueó tanto, bloqueó el libro, que al final no pudo hacer nada. Y nosotros, sufriendo con ella, viendo a ver cómo le ayudábamos con ese libro. Al final, ¿qué se hizo? Se tuvo que mandar a FIDIBE, nos mandaron libros de préstamo, para poder hacer el préstamo a esos estudiantes. Entonces, esa es mi consulta, ¿qué se va a hacer con esa población? Como les digo, estoy a favor de la tecnología, pero en ese asunto estoy en contra. No hay más deleite que leer y tocar un libro. Gracias. ¿Quién más? O pasamos al espacio de respuesta. En el orden que les voy a dar para que hagan su respuesta. Inicia don Fernando Castro, luego doña Leticia Hidalgo, Rodrigo Arias, don Rodrigo Arias, y termina don Fernando Elizondo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, yo les dije que había estado en la creación de, en la promulgación de la ley de la UNED, me incorporé como funcionario, como primer jefe de extensión, y luego fui vicerector académico en los años 89 y 90. Así que el conocimiento que yo tengo de la UNED está desde el origen. Regreso ahora y encuentro problemas, en algunos casos más graves que los que había en el año 90, y las expectativas que teníamos con la reforma universitaria que se provocó con la creación de las escuelas, y cierto nivel de autonomía en el plano académico, se observa en alguna medida, pero incompleto. Incompleto porque la UNED carece de recursos económicos para completar la obra que de verdad la haga a distancia. ¿Qué es la pregunta que una de ustedes hizo? ¿Es una universidad a distancia? Sí, y ha hecho un buen esfuerzo, pero le faltan piezas. Sin embargo, el país, esto es una universidad estatal, y el Estado como un todo debe contribuir a resolver los problemas de una institución, en este caso la UNED. FONATEL, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, tiene 600 mil millones de colones disponibles para el desarrollo de los programas tecnológicos que el país demanda. ¿Cuánto de eso toma la UNED para desarrollar esa infraestructura tecnológica que los estudiantes están demandando? Es decir, la UNED debería convertirse en un ente ejecutor de ese fondo, y cada centro universitario debería ser, voy a usar un término de Leticia, un faro que no solo le sirva a los estudiantes, sino a la comunidad. ¿Por qué este centro no podría tener un área de 25 kilómetros a la redonda de conectividad con Internet? ¿Qué difícil es eso? Simplemente presentar un proyecto a FONATEL, donde la UNED se compromete a ser socio en la ejecución de ese programa de conectividad nacional. Igual en otros temas, yo creo que por ejemplo, los estudiantes de la UNED que utilicen los teléfonos, y como decía Fernando, este aparatito me costó a mí 50 mil pesos, es de los más baratos. Pero aquí yo puedo hacer cualquier cosa. Y yo puedo bajar un libro, y puedo hacer respuestas, y puedo conectarme con cualquier funcionario, no de Costa Rica, del mundo. Yo debería tener una tarifa preferencial. Mi teléfono debería estar en una lista de teléfonos que el Estado costarricense subsidia, porque este es el medio que la sociedad me dice, utilice para su aprendizaje. Y creo que también la UNED tiene la obligación de seguir imprimiendo libros. No creo que sea solo los medios inalámbricos. Es más, yo creo que la UNED debe tener un programa de impresión de materiales especiales. Si no es posible, estamos en la cruz. Estamos cerca de dos lugares donde se desarrolló batallas importantes en la historia de Costa Rica. En la, en el momento de la revolución contra los filibusteros. ¿Cuánto realmente sabemos nosotros, los costarricenses comunes y corrientes, de lo que ocurrió en 1856 y 1857 en esta región? Porque lo que aprendemos en la escuela y en el colegio es como una mano de pintura de agua. Así que se borra con la primera lluvia. Y nosotros deberíamos saber muchísimas cosas más de la historia de este país, porque las raíces nuestras son las que nos permiten entender el futuro del país. Yo creo, la señora, que es maestra, o que busca prepararse mejor, porque ella no puede participar en programas especiales donde los materiales sobre autistas estén no solamente en las grabaciones, sino a través de internet, los estudiantes tengan acceso a poder observar cuál es el comportamiento de un autista, cómo aprenden los autistas, cómo se integran a las aulas de los estudiantes regulares, cómo viven en las familias. Es decir, un tema como ese, que es un tema de importancia, porque no son dos autistas lo que hay en el país. Hay muchas personas con autismo. Es un fenómeno, no nuevo, sino un fenómeno que se descubre y que ahora hay una obligación de darle una atención particular. Eso significa que nosotros deberíamos estar produciendo más materiales de todas las movilidades, por radio, por televisión, por internet, y impresos para que las personas, estudiantes o no, puedan tener acceso a ese conocimiento. Bueno, gracias por sus preguntas. Yo pienso que hay veces cuando nosotros entendemos la educación como igualitaria, entonces dejamos a mucha gente de lado, porque precisamente la educación tiene que responder a las diferencias. Y por eso es que yo estoy abogando, por las personas con discapacidad, por las personas que viven en lugares retirados, por los privados de libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos una tarea que tal vez para el centro de San José es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando esa tarea la traemos hasta aquí, es muy difícil. Entonces, yo creo que la educación tiene que responder a esas diferencias y a esas necesidades. ¿Para qué? Porque hay una cosa que se llama equidad de oportunidades. Y la equidad precisamente busca acciones afirmativas que permitan igualar a dos personas que son diferentes. Les voy a poner un ejemplo, que yo me ponga a correr a la par de una persona que tiene problemas de movilidad en sus piernas. De ahí, no podemos salir de la misma meta a la misma hora. Si queremos correr los dos, hay que darle ventaja a la otra persona, ¿verdad? Porque si no, no se vale. Yo puedo ganar y él no, ¿verdad? Entonces, así sucede en la educación. Tenemos que hacer adaptaciones a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Y yo por eso es que voy a luchar en el consejo, para que realmente cada uno tenga lo que se requiere. Por ejemplo, nosotros vimos la aplicación del reglamento de becas para los privados de libertad. Nada que ver. O sea, no se podía aplicar. Pero se aplica porque es un reglamento que tiene que ser igual para todos. Los trabajos finales de graduación, esa es una pregunta que a mí me encanta. Porque yo fui muchos años profesora de investigación. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en la UNED no haya un curso de epistemología de la investigación que concluya ya con el proyecto de investigación que se va a desarrollar? Si no, que cuando terminan las carreras, hasta ahí están pensando qué es lo que van a hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Que no hay tutores, no hay apoyo y una persona sola sin haber llevado ese proceso. ¿Verdad? Es muy difícil que concluya sus trabajos finales de graduación. Y esto nos lo han preguntado ya en otros lados. La compañera que decía, yo no voy con la tecnología, ¿verdad? Yo soy igual que usted, no se preocupe. Yo soy muy tecnológica, pero prefiero leerme un libro, un libro, ¿verdad? Leer en la computadora me da mucho sueño, no me deja concentrarme. En cambio, un libro, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de aprender. Deberían haber diferentes formas de abordar la información. Por la radio, por la televisión, por el teléfono celular, por los libros comunes y corrientes, etcétera, etcétera. Entonces, eso solo lo podemos hacer cuando conocemos las necesidades de los estudiantes. No cuando estamos en el escritorio allá en San José y se nos olvidan que los estudiantes tienen necesidades diferentes. Y por eso es que no nos ha funcionado el sistema. La otra cosa es que si somos una universidad a distancia, yo me he preguntado eso en cada centro que voy, porque a veces critican a los externos de que no conocemos lo que es educación a distancia, pero yo veo que ustedes siempre regresan a la educación convencional. O sea, todo el sistema regresa y regresa a la educación convencional. Entonces decidámonos, somos a distancia o no, ¿verdad? Para que nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer como universidad a distancia y aprendamos a llegar a los diferentes lugares y estudiantes que lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Preguntaban los centros universitarios, ¿qué deben de ser hoy en día? Los centros han estado a lo largo de la historia en un proceso de evolución. Incluso hay una etapa de la UNED en la que se comenzaron a cerrar los centros chiquititos. Por eso ya se reversó. Y se comenzaron a abrir otros, como la Cruz, en ese momento, para llegar a zonas más alejadas y que estudiantes que ahora pueden venir a la Cruz, antes tenían que ir a Liberia y era muchísimo más difícil. Entonces la UNED se fue acercando a las personas. Y por eso de 20 restos de centros en un momento determinado se logró pasar a 38 en la actualidad. Y eso es para llegar más cerca de donde están los estudiantes. Es imposible llegar a los 82 cantones del país. Pero ahí es donde entonces el modelo pedagógico de la UNED, que es diferente al tradicional presencial, tiene que desarrollarse más. No es la tutoría presencial la que define el proceso de aprendizaje del estudiante. Es toda la gama de productos, de materiales educativos y de servicios que tienen que brindarse para que el proceso de aprendizaje autónomo no se pueda llevar adelante por parte de los estudiantes, como lo han hecho a lo largo de cuatro décadas de existencia de esta universidad. Los centros universitarios tienen que seguir en este momento en particular de la historia de la UNED en un nuevo proceso de desarrollo que tiene que ir a la par del desarrollo mismo de la universidad a tal distancia, porque son la manifestación de la UNED en las diferentes comunidades del país. Se fortalecieron en una etapa determinada, crecieron, tienen más servicios, hacen investigación, hacen extensión, pero eso no es suficiente, tienen que seguir desarrollándose, porque la universidad es una institución viva, que está renovándose día con día, que día con día también tiene que ver cómo los nuevos desarrollos de la humanidad se pueden incorporar a su modelo educativo para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje que lleva adelante con sus estudiantes. Y ahí todos, los docentes, las autoridades desde el Consejo Universitario, tienen que alinearse con una serie de políticas que vengan a fortalecer el funcionamiento de ese modelo. Y luego los encargados de la ejecución tendrán que realizar la parte que les corresponde. Hay desarrollos muy importantes que en este momento en particular creo que deben de retomarse, como fue hace unos años que habíamos podido impulsar un proyecto de ley para darle radio y televisión a la UNED. Fue muy difícil, pero finalmente se aprobó. No, pero la radio puede tener un papel fundamental para esta universidad porque llega a todos los hogares en la montaña y de donde sea. La radio es algo que ahora tiene que retomarse. Han pasado años y la UNED no luchó para conseguir la frecuencia de radio, aunque la ley dice que prioritariamente tenía que dársela a la UNED. Ahora creo que hay una oportunidad al frente, una lucha que hay que dar desde el Consejo Universitario, con conocimiento de lo que es la UNED, para que se materialice y podamos contar en el corto plazo con una radio UNED que pueda llegar con muchos servicios, con muchas orientaciones, con mucho apoyo a los estudiantes y con interactividad que puede darse también aprovechando ese medio de comunicación. Y la televisión, hoy en día televisión digital, que es donde una tecnología viene a dar la posibilidad de que converjan muchos desarrollos tecnológicos a la vez. Y yo creo que tiene potenciales enormes, maravillosos, para materializar la educación a distancia y llevarla al hogar de las personas, al hogar de los estudiantes donde sea que viven, porque se supone que la TV digital va a llegar prácticamente a cubrir sin ningún obstáculo todo el territorio nacional. Y eso también está en el corto plazo. Y esperamos que desde el Consejo se puedan entonces emitir las políticas que faciliten aprovechar esas herramientas que sirven para todo. Sirven para preparar a los estudiantes para el TFG. Creo que en trabajo final de graduación son múltiples los productos que puede desarrollar la UNED, no solamente en capacitar al docente, que tiene que estar capacitado, y es una obligación de la escuela tener preparados a los estudiantes que van a asesorar, a los profesores que van a asesorar a los estudiantes en esa etapa, pero también dar muchos otros productos que aprovechando los diferentes medios de comunicación pueden implementarse y pueden llegar a los estudiantes donde sea que ellos se encuentren. Entonces darle esas competencias, competencias que son esenciales para el buen desenvolvimiento del estudiante en el mercado laboral y en la sociedad actual. Una condición que el estudiante, por el propio hecho de tener que aprender con autonomía, aprender solo, se dice a veces, pero aprender aprovechando los instrumentos que la UNED pone a su disposición, va desarrollando ese otro tipo de competencias que tienen que seguirse fortaleciendo y tienen que complementarse con otras. En esa función los centros universitarios pueden desarrollar un papel central, un papel importante. Y creo que ahí, Alejandra, es importante construir en conjunto nuevamente cuál es la nueva visión de centros universitarios que la UNED ocupa en este momento particular de su historia para responder a esa misión de llevar educación superior de calidad a distancia a todos los estudiantes en nuestro país. Y desde el Consejo Universitario, el compromiso de tener apertura, diálogo, de abrir espacios de comunicación para que podamos conjuntamente construir ese nuevo desarrollo de centros universitarios que ocupamos en este tiempo del siglo XXI. Muchas gracias. Voy a empezar por Alejandra, sobre las políticas para los centros universitarios en función de la diferencia. Lo que a mí más me molesta de todo lo que yo he visto, y se lo digo como padre de familia de alumnos de la UNED, y más de 30 años en la UNED, porque desde el 78 hasta que me jubilé, estoy ahí, estuve ahí, es que yo siempre escucho el discurso de que vamos a renovar, vamos a hacer, pero lleva 40 años y no genera, y no genera. Le voy a dar un ejemplo clarísimo, y no me pidan nombres. Hay un centro universitario con 450 alumnos y tiene 12 funcionarios. Y tengo otro centro universitario con 1300 alumnos y tiene 5 funcionarios. ¿Ustedes creen que hay alguna normativa sobre la diferencia? No la hay. Depende de a quién se le asigna. Hay un centro que costó, dicen que más de 600 millones de colones. Ya lo visitamos. Pero es un centro fantasma. Ahí nos ofrecen tutorías. La sala de videoconferencias tiene 3 años sin usarse. Las pizarras interactivas tienen 3 años sin usarse porque los tutores que son casados con las tecnologías antiguas dicen que prefieren el PowerPoint de hace 30 años. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hago yo con tutores que no tienen sensibilidad sobre eso? En noviembre de este año se acabaron los televisores analógicos y cada uno tendrá que ir a comprar una cajita para volver al televisor digital. ¿Ustedes creen que la UNED tiene ya programas en todos sus programas, perdón, sí, programas en todos sus programas académicos para la televisión digital? ¿No los tiene? ¿La televisión digital es interactiva? Y ahorita voy a contarles una experiencia sobre el autismo. Entonces, esa es mi molestia. No puede ser que yo vaya a un centro universitario donde aquí hay internet, que es la sede administrativa, y ahí al otro lado no hay internet porque no hay un router ni un cable que cuesta menos de 20 mil colones para llevarlo ahí. O llevamos donde hay fibra óptica y está bloqueado. Ya hemos ido a tres centros donde está bloqueada la fibra óptica. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad no es otra. Y por eso es que no hay una legislación sobre la realidad. ¿Cuál es el problema? Lo conozco muy bien. Le voy a contar por qué. Porque tengo un muchacho con una discapacidad, una lesión cerebral leve, y he trabajado con autismo, pero además de eso fui responsable del diseño de una carrera de estimulación temprana virtual para una universidad privada para América Latina. Y entonces dentro de ese programa hay un tratamiento sobre autismo. Y va a distancia, a un montón de partes. ¿Qué es lo que se hizo? Se incorporaron no solo materiales en PDF, sino videos en entrevistas a madres autistas, a profesores con niños trabajando con autismo, acceso a asociaciones en tiempo real para que vean qué es lo que hacen los padres y los maestros para trabajar con niños en autismo. Y entonces los estudiantes de ese curso tenían chance no solo de ir aquí a Costa Rica, sino por la vía de internet, a consultar o ver otras realidades sobre ese tipo de trabajos. Pero usted cree que la encargada de la cátedra del curso suyo sobre autismo conoce su realidad. ¿O sabe de eso? No sale de San José. Y como no sale de San José, no sabe la realidad de un estudiante en la montaña. Esa es mi molestia. Esa es mi molestia. Por eso es que, le voy a contar otra experiencia. El Estado Federal de Pará en Brasil es el más grande de Brasil. Caben no sé cuántas Centroaméricas, pero por lo menos más de dos Centroaméricas. A mí me correspondía hacer un trabajo para educación a distancia para todo lo que es la gobernación de Pará. Ahí lo único que hay es radio y televisión. Vía antena. Aún más, nosotros la televisión digital viene con un código japonés y brasileño. Todos los programas que se desarrollan es usando televisión digital y radio. Nosotros aquí no lo hacemos. Estamos centrados en libros, libros que están guardados en bodegas. Yo no encuentro bibliotecas completas en los centros universitarios. No hay para darles a los estudiantes. Entonces, al estudiante le mandan el material, ahora se lo mandan en digital. Pero no tiene derecho ni siquiera a escoger. En ese programa se le dice al alumno, a otros países, si quiere le mandamos todos los libros en papel. Pero si no, también van en digital y usted los baja y los imprime. Entonces, yo creo que es que las facilidades a los estudiantes no hay. Y los Mila, o bueno, no pude apuntar bien el nombre. ¿Cuál es el éxito de las universidades privadas con los graduados? Si usted termina en la UNED, nadie se preocupa de cuánto está durando por el curso. La universidad privada lo que hace es que en el antepenúltimo cuatrimestre empieza con los cursos de investigación para llevar al estudiante a que en el momento en que termina el último cuatrimestre, tiene lista la tesis o la tesina que tenga que hacer. De tal forma que no le pasa un cuatrimestre más y se gradúa. En la UNED eso no está. Entonces, esa es la realidad. No me alcanzó el tiempo para comentar otros aspectos en relación con eso. Gracias. Agradecerles a los candidatos a concejal externos por el espacio de respuesta. Y le pedimos a los candidatos a concejal interno que pasen a la mesa principal para que tengan la oportunidad de hacer devolución en cuanto a las consultas planteadas. En el orden que les voy a facilitar inicia Catalina Montenegro, sigue don Gustavo Amador y termina Rogelio Cordero. Bueno, Joana, Joana, me parece que en su testimonio usted deja ver un montón de cosas que sí se relacionan con política institucional. Primero, los criterios que como UNED tomamos para tomar la decisión de entregar los materiales después de la matrícula. ¿Cuáles son? Ustedes tienen que venir a matricular, tienen que venir por los materiales y tienen que venir a la tutoría. ¿Por qué se toma esa decisión? Si uno va y pregunta en almacén. ¿Por qué se perdían libros y por qué perdíamos recursos en pérdida de libros? Pero si pensamos en lo que implica para un estudiante tener que desplazarse tres veces para poder llegar a la primera tutoría con su material, tendríamos que tomar decisiones distintas. Sobre el uso de plataformas, nosotros tenemos un modelo pedagógico que establece ofertas bimodales, es decir, que si no hay tutoría, yo debería tener todos los contenidos de la tutoría en una diversidad de plataformas. ¿Cuáles son los criterios para decidir cuáles materias se virtualizan, cuáles libros se virtualizan? ¿Verdad? Si no son mediante el conocimiento de cuáles son las características de nuestra población, estamos hablando de 80% de estudiantes que provienen de colegio público, 18% de bachillerato por madurez, estamos hablando de 90% de personas que, digamos, tienen ganancias del quintil 1 y 2, eso quiere decir que no es fácil invertir en moverse, en pagar, digamos, transporte, mucho menos pagar viáticos para ir a una tutoría en otro centro universitario que acaba a las 8 de la noche donde hay que quedarse a dormir, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles han sido las propuestas concretas o mis compromisos? Uno, hacer valer la ley 8.6.8.4, vean que esa ley le da a la UNED la frecuencia de radio y el canal de televisión, y vean lo que la UNED ha venido haciendo, invirtiendo en pago de softwares carísimos privativos, invirtiendo en videoconferencias que no existen salas en todos los centros. Con solo un año de lo que pagamos en licencias de videoconferencias, podríamos montar centros de transmisión de información radiofónica en cada centro universitario. ¿Y eso qué fortalecería? Como decía don Rodrigo, que llegue a su casa en la radiotutoría y que si usted tiene teléfono pueda llamar a hacer preguntas y si no tiene teléfono, otros estudiantes van a ser las preguntas que usted se está haciendo, porque es un proceso de aprendizaje donde generalmente tenemos las mismas preguntas. Pero también convertiría a los centros universitarios en centros de generación de contenido. Es decir, que si aquí hay una tutoría, uno pone una camarita, como Sebas, o pone un transmisor para la radio y puede transmitir la tutoría desde el propio centro. Pero no solo la tutoría, sino también foros, colocar temas en la agenda nacional de preocupación de las comunidades y demás. Otro problema que hemos tenido, la mayoría de la producción audiovisual de la UNED no ha estado articulada con los procesos académicos. Y si quieren ver una carta de presentación, está el proyecto Onda UNED. Onda UNED es un proyecto que aún sin tener frecuencia de radio, transmite todos los días del año programas 95% articulados con tareas, tutorías, trabajos finales de graduación y exámenes. Ese 5% que no es, digamos, ligado a las materias es lo que transmitimos en vacaciones y en matrícula. Pero Onda UNED está al aire siempre, en un campito que nos dieron en Radio Nacional. Un campito de 25 minutos donde tenemos que apretar los contenidos, ¿verdad? para que salgan al aire y los estudiantes puedan tener éxito en sus materias porque si no hay tutoría oyen cuatro programas de radio que les complementan sus estudios. Estamos en una comunidad donde no hay acceso a una pluralidad de medios y eso también tiene que ver con una lucha que hemos venido dando de incidencia nacional de hacer cumplir que la Costa Rica tenga medios educativos y medios de servicio público. Por otro lado, políticas para Alejandra. ¿Cómo fortalecemos la toma de decisiones? ¿Cómo fortalecemos el acceso a recursos? Si la UNED tiene el 96% de sus funcionarios en San José, esa persona importante que logró a una estudiante salir de una duda o sacar un trabajo final de graduación está en un centro universitario y la mayoría de nuestros recursos financieros, humanos y tecnológicos están en San José. Por otro lado, usted dice, a mí me ponen a hacer tareas descontextualizadas, tenemos que contextualizar nuestra oferta académica. En Siquirres, un estudiante decía, a mí me mandaron a observar un colegio privado y aquí no hay un colegio, un kinder privado y en mi comunidad no hay kinders privados. Entonces, si nosotros producimos materiales desde la lógica de San José y transmitimos materiales y tomamos decisiones desde la lógica de San José, no estamos llegando a nuestra población meta. Karin, sobre la impresión de libros, sobre la tecnología, tecnología vacía, o sea, no sirve una tableta si no tiene contenidos y si no aseguramos conectividad a nuestros estudiantes. La tecnología puede generar procesos si nos centramos en los procesos de aprendizaje, en los procesos que son nuestra prioridad. Entonces, bienvenida a tecnología cuando sea democratizada y si no, tenemos que hacer esfuerzos por las decisiones que tomamos sostenerlas. Es decir, si virtualizamos una carrera tenemos que asegurar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a internet y si eso no es posible, entonces por radio y si eso no es posible, por un canal educativo interuniversitario. Es decir, hay muchas maneras de hacer con lo que ya tenemos mediante políticas que prioricen en los estudiantes, en los centros universitarios y en las comunidades y no en la sede central. Muchas gracias. Yo siempre su preocupación por los estudiantes. Hoy es tener una preocupación por los estudiantes que están con los trabajos finales de graduación. ¿Qué hemos hecho? Aquí no voy a hablar de lo que vamos a hacer, sino ¿qué hemos hecho? Voy a hablar de lo que hemos hecho en la escuela de administración. El trabajo final de graduación se quitó como modalidad para graduarse de bachiller. Sustituimos ese trabajo final de graduación por tres cursos de investigación para que el estudiante cuando estuviera en la iniciatura ya tuviera todas las armas y las técnicas de metodología cualitativa, cuantitativa, etcétera, y se le facilitara más el trabajo final de graduación. Pero no solo eso, a partir de este semestre el estudiante, además del profesor tutor, va a tener dos profesores asesores en el trabajo final de graduación. Antes esos profesores asesores se vinculaban al final como un lector interno o como un lector externo. Hoy, ya en la escuela de administración, esos asesores son concurrentes a todo el proceso investigativo. ¿Por qué más hemos hecho? Nos hemos preocupado que las investigaciones tengan impacto en la realidad en las comunidades y que esos trabajos no queden en las bibliotecas o no queden en los opositorios. Es decir, nos estamos preocupando para que la pequeña, la mediana empresa, para que la asociación comunal, para que la asada con esos trabajos de finales de graduación tengan insumos para mejorar. Eso es lo que estamos haciendo en la escuela de administración y eso es lo que queremos impulsar en toda la universidad. Para eso estamos. Compañera, yo soy con usted el libro. El libro. Una de las principales competencias que tiene nuestro estudiante era que al final de toda su carrera le quedaba una biblioteca. Y sí, estamos con el programa de radio y con el programa de televisivo y con la videoconferencia y con la consulta telefónica y con el tutor. Es decir, hoy en día nuestro modelo por dicha se ha correlacionado con una teoría de la educación de las inteligencias múltiples. Aquí hay gente de educación, ¿verdad? Bueno, esa teoría nos dice que aprendemos leyendo, estudiando, viendo, cantando, jugando, leyendo. Entonces, lo que pretendemos es que el estudiante universitario tenga una posibilidad, tenga un repertorio de posibilidades y que pueda acceder a él. Yo los invito, los invito para que repasen mi ruta de trabajo. Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi perfil de Facebook, mi página web, mi nombre es Gustavo Amador y yo me presento como candidato a concejal interno en las elecciones del próximo 16 de junio. Les invito a que me acompañen. Muchas gracias. Señor Díaz, es preocupante algunas de las situaciones que hoy escuchamos porque les voy a mencionar la política, el quehacer de la universidad está definida en los lineamientos de política institucional. Les voy a leer algunos de ellos. Lineamiento 146, la universidad debe formular y concretar en la práctica un modelo base de centro universitario de acuerdo con los siguientes criterios. Punto 1, todo centro universitario de la UNED contará con ciertas condiciones mínimas en cuanto a edificaciones, aulas, salas de reunión, bibliotecas, servicios administrativos y de vida estudiantil, redes y equipos de cómputo, equipos audiovisual y otras condiciones necesarias para su apropiado funcionamiento, en todo lo cual se tomará en cuenta las condiciones del contexto cultural, geográfico y climático, entre otros. Dice acá, en el C, dice, este modelo debe ser diseñado con el número de estudiantes actual y proyectado que atiende que atiende cada centro de forma que se brinde una calidad homogénea, satisfactoria para todos y los y las estudiantes del centro donde se ubican de forma apropiada según el contexto propio de la región y comunidades que se atienden. Por lo tanto, los mínimos satisfactorios que el modelo establezca deberán ponderarse de acuerdo con la población estudiantil, tanto en programas formales como no formales, pero voy aquí al punto importante, el 147, el plan de desarrollo institucional así como el plan de centros debe contemplar el modelo base de centro como criterio guía para definir las distintas estrategias de trabajo en relación con las comunidades. Estimados compañeros, los lineamientos están y hay políticas que ya se han definido. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la voz de ustedes se escuche en todos estos lugares. Necesitamos apropiar al estudiante en cada uno de estos elementos de toma de decisión. Ustedes tienen un estudiante en el consejo universitario y ya desde la asamblea universitaria al cual también son miembro se viene discutiendo la necesidad también de que exista una representación mayor en el mismo consejo universitario de parte de ustedes porque todas estas diferentes situaciones deben resolverse en los lugares de toma de poderes. Las escuelas me gusta eso porque hay escuelas que están invitando a los estudiantes en la formación continua de los diferentes programas. Me dio gusto que la dirección de centros en el consejo en el consejo de centros están invitando a los estudiantes para la toma de decisión. Ahí es donde están las respuestas. De una manera aislada difícilmente vamos a poder trabajar. Les voy a comentar un poquito sobre el tema del cambio que hay en la UNED. Yo soy estudiante de la UNED de posgrados. En el 2004 iniciaron los cambios digitales del libro de todos que estamos acostumbrados al libro digital. Pero vean que importante el libro digital es una herramienta importantísima si logramos ponderar lo que significa un libro digital. De ahí es que nosotros también debemos de tener el quitar el temor a la parte de los dígitos. ¿Por qué motivo? Nos ponían trabajos del cual transferíamos parte del libro para hacer el comentario y hacer un trabajo sin escribirlo de nuevo. Esa es una parte importante que debemos de tomarla. El foro, el correo electrónico, todas las herramientas que tenemos son importantísimas. Les voy a comentar, se grabaron dos compañeros que nunca fueron a tutorías. Ese es el modelo a distancia. Por eso debemos de apropiarnos de las diferentes herramientas y no tener temor ni hacerlas a un lado sino hacerlas amigables con las necesidades que tenemos. Así que yo les invito a que sigamos también participando desde la asamblea universitaria. Karen que ha estado también ahí representando a la federación. Hay muchísimo que hablar del componente del consejo universitario pero yo soy creyente que el estudiante es el que va a realizar los cambios de la universidad. De acuerdo. Buenos días. señores candidatos a concejal interno candidatas y candidatos quiero aprovechar el espacio para agradecerles primero que nada a los compañeros y compañeras del centro universitario de Santa Cruz este espacio que nos brindaron para que conocieran de la Cruz de la Cruz soy Santa Cruz y siempre nos confunden en cuanto a centros universitarios a los estudiantes que nos estuvieron acompañando gracias por la participación y a los candidatos y candidatas tanto concejal interno como externos solamente quiero aprovechar el espacio nuevamente para motivarles e instarles a las votaciones que se llevarán a cabo el próximo 16 de junio próximo viernes 16 de junio por favor tengamos esa opción de hacer valer un derecho que tenemos como funcionarios y como estudiantes de emitir el voto por la persona que mejor consideremos en ese momento recuerden que es una nueva modalidad es el voto electrónico no tengamos temor de eso ya el tribunal ha hecho todas las gestiones necesarias para garantizar que el voto realmente va a tener la confiabilidad que se requiere para que no tengamos temor en ese sentido es todo cambio genera dudas inquietudes pero si no nos decidimos no nos arriesgamos nunca vamos a avanzar en función tecnológica ¿verdad? y esta es una buena oportunidad para hacerlo me están pidiendo a grito las palabras y voy a darle el espacio todos estudiantes no hay sistema se bloqueó todo no hay simplemente si no hay Gracias. 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 En nombre del Tribunal Electoral de la UNED, de las personas candidatas y candidatos a concejal externos y internos, queremos agradecerles esta participación y nuevamente motivarles a hacer efectivo el voto el próximo 16 de junio. Gracias. 2 y 30 estaremos visitando Tilarán el día de hoy y mañana a las 10 de la mañana en el Centro Universitario de Quepos. Gracias.